¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Este... Bienvenidos a un nuevo capítulo de... Pior es nada. Pior es nada. Esta vez yo comencé, no sé por qué, pero... Ya, hace falta que empezaras tú. Pero bueno, de hecho, este... Llevamos ya... Casi, más de un año. De hecho, es la primera vez que yo comienzo, ¿no? Sí. De todos los capítulos que llevamos. Qué raro, pero bueno. Rompiendo el molde. Pero bueno, este es el capítulo... ¿qué? Este es el 14. Creo que sí. No te creas. Aquí lo tenía. No. Sí, sí, es el 14. Perdón. Sí, este es el capítulo número 14. Y pues, estamos aquí con mi compa Luis. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Luis? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Está raro, porque yo siempre presento y luego ya te dices cómo estás. Y ahora me tocó. Que casi siempre es como diría. Pues bien. Pues bien. Estamos aquí. Una semanita más. Y... Pues inicio de mes. Entonces hoy vamos a... Bueno, yo. No sé si YouTube también tiene ahí apuntado lo que vio. Pero yo sí les voy a decir lo que vi este mes. No tengo apuntado, ¿verdad? Porque lo tengo aquí. Porque nada más son tres cosas. Literal. O sea... Porque sí. Fue un mes productivo para Gus, como pueden ver. Ah, ya sé. Entonces ya casi 400 episodios de One Piece. Ah, ya sé. Pero bueno. Vamos a comenzar porque se nos hace... Late. Sí. Este... Pues vamos a comenzar con la pregunta obligada. Siempre. Eh... Pues la pregunta de hoy es... Más, este... Tirándole un poco más acá a lo reflexivo. A lo filosófico. Acá, eh... Pues... Hacia... ¿Tú crees que pueda existir un mundo sin que el humano pueda... Este... Mentir? O sea, sin que pueda decir una sola mentira... Siquiera... Peadosa. O sea, pero ¿a qué te refieres con que sí puede existir? O sea, pues de que pueda existir, puede existir, ¿no? Pero... Ajá. O sea... ¿Qué sentido? Pues que... O sea... O sea, el mundo como lo conocemos sería igual. ¿A eso te refieres o...? Sí. O sea... O sea... O sea... O sea, el humano puede no decir mentiras, pues. Ah, ok. Ok, ok. O sea, el... O sea, la... La humanidad puede crecer a base de no estarse mintiendo entre ellos, pues. ¿A eso me refiero? Ahí ya cambia la pregunta. Ahí ya es interesante. ¿La humanidad podría florecer sin mentir? No sé. Yo creo que no. Yo creo que las mentiras a veces son necesarias. Para... Ajá. Al menos, por ejemplo, para mantener... En algunos aspectos, para mantener la esperanza. Ok. Porque a veces la esperanza es la única cosa que nos mantiene como... Pues... Vivos. ¿Y tú crees que la esperanza es una mentira, entonces? No, 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 no. O sea, en algunas circunstancias, mentir... Para que esa persona o... O alguien en especial tenga esperanza. Ok. Por ejemplo... O sea, no es muy ético, pero el decirlo a una persona en fase terminal... Puede llegar a vivir otros 3, 4 años si sigue el tratamiento, como le están diciendo. Entonces, le puede dotar de cierto boost para... Para aguantar, ¿no? Aunque no sea cierto. Sí, por unos días. Aunque se vaya a morir en algunos días. Ok. Entonces, ahí le están mintiendo, pero es como por un bien mayor. Digo, no es ético, pero le están mintiendo por un bien mayor. Entonces, ¿qué tan bueno es mentir en esas situaciones? Pues, no sé. Depende mucho de la situación. No estoy de acuerdo en mentir. Pero te digo, yo creo que hay situaciones en las que sí... Sí se debe. Sí se debe mentir. Ok. Para mi pesar. Digo, porque no estoy de acuerdo por mentir. Ok. ¿No te gusta mentir? No. No. Soy como que muy... Soy enemigo de las mentiras. O sea, yo he mentido y sé que me han mentido. Ajá. Pero no me gusta. No me gusta que me lo hagan ni me gusta hacerlo. Es como algo que no disfruto. Ok. Aunque sea una mentira de esas como que son piadosillas o que son para todo cool. No, no está chido. Ok, ok. Luego, si no mientes, te conviertes como en un patán. Sin ningún tipo de empatía. Ajá, sí. O sea... Ajá, también... A veces, como dices, te convierte en alguien que queda hasta mal, ¿no? O sea, porque a veces puede que alguien te pregunte así como de... Ah, no me... ¿Cómo me queda esta playera, güey? Esta playeruki oversize. Y puede que le quede... De la... Ajá. Puede que le quede acá bien fea, pero pues al vato le gusta cómo le queda. Pero pues tú acá, por convivir acá, porque no se pierda el momento. Son compas. Ajá, pues le estás diciendo así como de que... No, pues te queda toda madre, güey. Y el vato acá... ¿Deberías comprarte más? Sí. Ya, el vato se empieza a comprar muchas así, ¿no? Y ve a todas le quedan bien fea. Entonces, pues... Ajá. O sea... Yo... O sea, yo concuerdo contigo, creo que en esta pregunta también. O sea, nada más quería saber tu opinión. Yo también creo que una civilización... O al menos nuestra civilización, más bien. O sea, no dudo que haya alguna otra súper avanzada. Millones de billones de años luz. En el futuro que ya no necesite las mentiras. O sea, imagínate eso. ¿Cómo será? Una civilización que no necesite las mentiras para subsistir en relaciones sociales. O en relaciones, o sea... O para avanzar simplemente, pues... Hacia el futuro. Sería como bien extraño, ¿no? Es que no como ni siquiera sea posible eso. O sea, yo... Digo, lo hablamos desde el punto de vista de un humano, ¿no? Ajá. O sea, es súper cerradísima... Ajá. Pues, perdición del mundo, pero... Pero yo creo que no es posible. O sea, yo creo que son seres asociales. El hecho de mentir es como una parte hasta saludable. Ajá. De que, ¿sabes? Convivir. Ok. Te digo. Sí, sí. Claro, o sea... Es que el hecho de mentir está hasta en la naturaleza. O sea, el hecho de... Pues, básicamente la... ¿Cómo se llama? Esta planta que parece una... Ah, bueno, sí, pues la deja en muflaje, ¿no? Ajá. O sea, pues es una mentira que se ha hecho... Pues si lo llevamos hasta la raíz de la... De la palabra mentira, pues es una mentira también, ¿no? O sea... Mentira mortal. Ajá. Ah, sí. O sea, no es lo mismo, pues, pero... Claro. Pero estamos hasta... Yéndonos muy, muy atrás en el tiempo, ¿no? Sí, o sea, simplemente la humanidad está... Está hecha a partir de mentiras. O sea, si tú miras los libros de historia, los libros de historia están hechos de mentiras. O sea, no te cuentan la verdad. O bueno, a ver. Están hechos de verdades, pero verdades a medias. Y una verdad media... Yo digo que es una mentira. Sí, claro. O sea, nunca vas a conocer la... Nadie tiene la verdad absoluta. O sea, todo es... Con el... Con los ojos que se miran también. O sea... Nunca vas a ver el universo como realmente es. Entonces, pues... Bueno. O sea, también ya... O sea, está muy... Muy filosófico ese pedo ya. Pero bueno. Sí. El punto es que... Pues la mentira a veces es útil. Bueno, no a veces. Muchas veces es útil. Y no podemos prescindir de ella. Lamentablemente. Sí. Like por la mentira. Un abrazo. Ya sé. Pero bueno. Pasemos a lo siguiente. Esto es una... Por cierto, una pregunta totalmente patrocinada por... Pitaya Terrorífica. Así que vayan a... Vayan a sus TikToks. Yo creo que... Estaría chido que volvamos a tenerla... En el canal... Para el próximo Halloween, ¿no? El trabajo de un montón. Ya sé. O para... Cuando ella quiera, pues... Volviera a venir. O sea... Pues cuál es la próxima fecha. Acá de que... Especial Semana Santa. Ahí ya sé. Ahí ya sé. Semana Santa. Ah, pues sí. Tería chido. Tería chido. Ahí reunir a las gemas del infinito. Ya sé. El Brian. Brian. La pitaya. Pero bueno. Pues ahí le dejamos la invitación abierta. Por si quiere regresar a su casa. Bueno, pues... Vamos a lo siguiente. Este... Ahora vamos a hablar de... Pues es que básicamente... Vamos a estar hablando de las películas que... Lo que yo vi, güey. O sea... Porque... Eh... ¿Qué fue lo que viste? A ver. Según tú, ¿qué fue lo que viste? Ah, bueno. Pues lo... Todo lo que vi en el mes. Ajá. ¿Literal? Sí. Fue One Piece. El número uno. Y... La de... ¿Cómo se llama? La de Ambulancia. Que ya hablamos de ella. El... El podcast... ¿Hace dos podcasts? ¿O fue el anterior? Bueno, ya no me acuerdo. El anterior. Porque yo me estaba durmiendo. Ajá. Sí. El anterior. Y... Jujutsu Kaisen... Cero. Cero. Que justamente la fui a ver ayer. Ahí viste Batman. ¿Fue este mes? Sí. Salió el... 2 de marzo. ¿Ah, sí? Sí. Creo que sí. No me acuerdo. Ah, bueno. Entonces... El 8. El 8 o 9. Bueno, por ahí. Salió el inicio de marzo. Ah, bueno. Y Batman. Ah, bueno. Y la familia Mitchell. Esa sí la vi. ¿Mitchell? La familia Mitchell contra los... La única de los Oscars, ¿no? Que viste. Ajá, literal. Bueno, nada, no es cierto. Pero en este mes sí, de hecho. La única que viste en mes de los Oscars sí fue esa. Pero... A ver, vamos a hablar de Jujutsu Kaisen con spoilers. Para que lo... Ya que la vimos los dos. Porque somos muy... Muy fans. Sí, muy fans. Somos muy fans de esta saga. Este... No, fíjate que no sabía que existía esta... Este... Yo lo había escuchado. Yo sí lo había escuchado de ella. Pero... Yo igual, pero como que lo omitía, güey. O sea... Ajá, güey. Como que alguien decía así de que en un canal Jujutsu Kaisen... Y yo así como de que... No dijo nada. Para mí, pues... Dijo como algo en chino. Literal. Para mí, pues... Decía algo así. Como algo en japonés. Y ya. Para mí. No, sí, sí. O sea... Pues sí. Es que cuando no estás muy adentro... O muy... O muy metido en ese aspecto... Pues como de que... No sé. O sea, no es como que... Lo tengas tan presente, ¿no? Ajá. Pero bueno... En resumen, está muy chido. Pero a ver, ¿de qué trata Jujutsu Kaisen? No. Primero no tienes que ver el anime. O bueno, no es necesario verlo si... Si quieres ir a ver la película. Ajá, de hecho no. O sea... Va a ser extraño... Cuando todos empiecen a hacer de que... Cuando empiezan a salir... Ay, también. Porque a mí me pasó. O sea, empiezan a salir personajes... Que supongo que en el anime... Salen y son importantes... Porque todos empiezan de que... No mames. Y todos así de que... No mames. Así como cuando viste Spider-Man... En todo el Spider-Verse. Es... Digo, la de... No Way Home. Pero... Tú no entiendes ni madres. Entonces... Es como bien extraño. Pero... Está entretenida. O sea, está... Está chida la peli. La neta... Eh... Me gustó bastante, güey. O sea... Eh... Creo que empieza mejor... De lo que... Termina. ¿Crees? Para mí... Sí, güey. Para mí... La peli final está muy chida. En lo personal... Para mí empieza mejor, güey. O sea, porque a mí se me hace bien interesante... Este pedo de cuando... De las maldiciones, ¿o qué? Ajá. O sea, se me empieza siendo bien interesante... De que... De que cuando le aplastan la cabeza... Y de que... Se empieza a alzar acá de que... De que la morra así de... De cacho se empieza... A decirle de que... ¿Cómo se llama el bata? Ya le iba a decir Tanjiro, güey. ¿Cómo se llama el bata? Ya no me acuerdo. Pero... No me acuerdo. Pero le empieza a decir su nombre. No me acuerdo de Goyo. Bueno, le empieza a decir su nombre... Y le empieza a decir... Vamos a estar juntos para siempre. Y nada más es una boca con brazos y... Y se me hace así como de que... What the fuck? Qué pinche loco. Se me hacía bien... Bien chido esa parte, güey. Sí me queda así como de... Ah, what the fuck? Qué pedo. Está bien loco. Pero luego ya empiezan a... Ya que se van a la escuela... Como que... Ya empieza a ser como Harry Potter y... Como que... De hecho... Justamente... Digo, te voy a decir porque... Cuando me invitaron a verla... Me dieron como un pequeño... Contexto... De lo que era el... El anime. Como tal. Y cuando me estaban contando que es como de... Un lugar de hechicería... Bueno, era... Que tiene que ver con hechicería... Y que son hechiceros... Y súper... O sea que... Yo no sabía nada de eso... O sea... Y me lo imaginaba... Cuando me lo estaban contando... Y es como... ¿Qué anime? Entonces es Harry Potter, ¿no? Ya sé, güey. Porque... En el anime tienen que... Encontrar... O reunir... Pues... Bueno, a ver... Son... No sé si es de un spoiler... Pero según yo no... Porque es como que la base principal del anime... Pero tienen que reunir unos dedos... De un demonio... Y son siete... Entonces... Ah, pues mira... Si tienen que reunir siete dedos... Pues son como los líquidos de la muerte, ¿no? Y luego tiene que ser como que... Y luego es hechicería... Y sabe cuántas cosas... Y luego están en una escuela... Donde todos son jóvenes... Y así, ¿no? Y dije... Ah, pues Harry Potter... Pero no... O sea, nada que ver... O sea, sí, bueno... O sea, estaba... Pues es un anime... Es un... Eh... ¿Cómo se le llama? Shonen? Shonen? Simón, sí. Ah, de... Ah, de que... Pues es un joven... Y vemos como... Su desarrollo... Eh... Y es... O sea... Podría... Hasta podría decir que es como que muy... Clásico... Ajá... La historia... O predecible en todo caso... Pero... Pero pues no te aburres en ningún momento... O sea, está muy chida... ¿Ya viste el anime? No, todavía... No, o sea, sí... Sí me dio ganas de verlo... Y sí quiero verlo... Pero aún no lo... No lo empiezo... De hecho, yo también... Fíjate que a mí se me hizo un buen... O sea, comenzar con la peli... También se me hizo una... O sea, si eres... Eh... Un completo... Niófito... De... De... Del... Del mundo de Jujutsu Kaisen... Así... Completamente... Ah, es una muy buena idea de empezar... Es un buen comienzo... Con la película, güey... O sea, porque está buena... Y... Es un buen comienzo... Y... Y empiezas a conocer a los personajes... Pero... Y te dejan con la intriga... Porque... Por ejemplo, el malo... Yo pensé que... Iba a escaparse al final... O sea... No, se muere... Ajá... O sea... Se muere... Y yo... Yo dije... Ah, qué pedo... Pensé que iba a ser como el Voldemort de esta saga... Y... Y... Y pensé que se iba a escapar... Y que iba a ser ese güey... El que iba a estar en la saga del... Pues del anime... Pero pues al final... No, se muere... Y es como de que... Ah, qué pedo... Pues entonces... ¿Quién va a ser el malo del anime? Entonces me quedé así... O también... Yo pensé que... El demonio que trae este güey... En el... En la película... Pensé que era muy importante... En... En el anime también... Pero al final de la peli... Se lo quitan... Entonces... Se me hace... Sí me quedé así como de que... Ah, qué pedo... Qué pedo, qué pedo, qué pedo... Eh... O sea... Me quedé con la intriga de... Pues... Ahora que lo hace especial... O qué pedo... O sea... Ahora que es un niño de verdad... Ajá. Es el único... O sea, al parecer es el único humano, ¿no? O sea... Normal... O sea, tiene... Tiene hechizos... O sea, es como Harry... Pero... Porque... En un momento... Así como que agarra a alguien... Con su magia así nomás... Y ya... Pero... Pero más allá... Eh... Pues su demonio ya se fue, ¿no? Sí... O sea, lo que lo hacía especial... Muy especial... Ajá. Ya no está. Ajá. Y... Y... Pues no sé... O sea, la película está plagada de... Eh... De juspandos... Y de waifus. Ajá, ya sé, güey. Sobre todo de juspandos. Ya sé. Sobre todo el vato de los ojos azules, güey. Ah. Es el vato más... Perfecto del mundo, güey. O sea... Lo hubieras en la vida real y... Sería como el... Vato perfecto. Cabello blanco... Pero no tiene... Pero no canoso. Con ojos azules, gigantes. Alto. Pero brillan. Brillan como si... Tuvieran... O si fueran diamantes. Ajá, diamantes. Y aparte son gigantes. Así como... Ajá. Y es japonés. O sea... No puede pasar nada malo en él. Ajá. Es japonés. Y aparte... Y aparte es hechicero. Ajá. Delgado. Alto. No está... Nada más le falta estar bronceado, pero... Pero pues como en Japón... Los blancos son los que rifan. Entonces vale verga. Entonces... Ya sé. Ya sé. No, pues sí. Este... Tiene un momento... Tiene un momento medio... Medio... ¿Qué? Al final. Bueno, ya no me lo esperaba. ¿Cuál? El beso. Ah, cabrón. ¿Cuál beso? ¿Cómo que no sabes cuál beso? No me acuerdo. ¿Cuál? Cuando el protagonista besa al demonio. Está bien. Bueno, muy... Está bien turbio. No me acuerdo. A ver, recuerda. Sí, ya al final... Ya al final cuando... Acá dice... Esto será la última vez que te voy a utilizar. Ajá. Y se ponen así de frente a frente y... Y le dan un besito así. ¿Sí? Pero pues... Ajá. Pero como... Pues el demonio está todo enorme... Pues le dan un beso en el diente. Así como... Ajá. Es que no me acuerdo de haber visto el detalle... Donde le hace así. Es la... Es el momento más... Más cringe. Más turbio. No me acuerdo, pero... O sea, sí me acuerdo de esa escena... Donde le estoy acercando y le estoy diciendo... Ay, sí. Qué cringe. Pero... Simón. Ay, qué onda. Pues como pueden ver... Hubo pedos técnicos. Unos pedillos, unos pedillos. Es... Como diría el meme. Que no involucra a la CFE para nada. Ya sé. Pero... Bueno. Pues ya nos olvidó en qué estábamos, pero... Sabíamos que estábamos en Jujutsu Kaisen. Entonces... Ajá. Está buena. Yo digo que... Vayan a verla. Acá bien entrados. De seguro estábamos diciendo acá de que algo bien interesante. De que no mames la parte donde matan a su mamá. Y de que... Ajá. No, pues, o sea, en resumen es eso. O sea... O sea, no es la gran cosita. O sea, sí, que uf. Pero... Ajá. No es... Si es una buena película. No es Mugen Train, pues. De... Ajá. 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 O sea... Yo siento que lo más interesante es la relación tóxica que maneja entre... No, pero es que habla de muchas cosas. O sea... Es que yo también... Y luego yo también como que sobrepienso las cosas y... Y le saco significados que a lo mejor el creador decía... No es cierto. O sea, no tiene nada que ver. Ajá. Ya sé. Pero yo lo relacioné con el hecho de no dejar ir a las personas. Cuando... Ah, pues, sí. Ah, entonces... Pero te digo, es como que... Ah, él nomás dijo... No, no te vayas. Y ya se hizo una maldición, ¿no? O sea, yo también diría eso. No, definitivamente tiene que ver eso, güey. O sea... Ajá. Definitivamente el subtexto está ahí. Pero porque yo no he visto el subtexto del anime. A lo mejor el anime ya te explican por qué onda, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Quién sabe. Bueno, no sé. Ajá. De hecho es algo que... Yo iba a preguntar, pero... Pues, sí, ya lo habías visto, pero, pues, no creo que... Sí... Porque el otro día me metí a ver cuántos capítulos eran de la serie. Y eran poquitos. Pero no sé si porque aún está en emisión o literal la serie ya acabó y es una temporada y ya. Ahí se quedó. Es una temporada y va a salir la siguiente este año. Ah, ok. Entonces... Entonces sigue, pues. Sí, está en emisión. Puede ser que está en emisión. O es que no está en emisión, pues, porque ya terminó la primera temporada, pero sí se va... Se va a seguir. O sea, está... O sea, no se ha acabado... Así como tal, la serie no. Ajá, ok. Sí. Ah, ya. Entonces por eso que yo quería verla lo más pronto posible para poder estar como... Al día. Ajá. Ah, perro. No, pues sí. No, ya. Ya entendí. Este... No, pues sí. La neta sí... Sí, sí vale la pena. Eh... Es una buena... Una buena forma de meterse al mundo de Jujutsu Kaisen. Eh... Como nosotros que no lo conocíamos para nada. Eh... Y pues ya. Eh... Vamos a... Dar nuestro veredicto final. Yo lo di. ¿Cuánto le diste? Tú le diste como cuatro, ¿no? ¿Estrella? Tres y medio. Ah. No me mes. Yo le doy un... Aquí ya lo tengo justamente aquí. En Letterboxd. Para que lo vean. Que no hay trampa. Le voy a dar... Un... Tres. O sea... Está buena, pero no me voló la cabeza como... Otra peli que no voy a citar aquí. En la que se muere un bollo. Un personaje muy chingón. Personaje más chingón de todos. Ah, no te quedas también. ¿Qué? Hay personajes más chidos que... Digo, probablemente me van a afundar con esto. Pero hay personajes más chidos que... No, sí. Más chidos en cuanto a... ¿A Goku? Ajá, no, sí. Personajes más chidos que... En cuanto a trasfondo... En trasfondo de historia, sí. Definitivamente. O sea... Rengoku tiene un trasfondo muy pequeño, pues. Pero... Pero... Que haya conectado tan rápido en tan poco tiempo. Pues... Ajá, porque literalmente nada más lo conocíamos de cuatro episodios antes. Ajá. Y que nada más... Y literal nada más habla, güey. Y ya. Ajá. Y en esta sí hace cosas. Ajá. O sea, se lleva la película, pero... Pero no sé, o sea, yo no sé. Yo no conecté tanto. O sea, sí. Como de que... Auch, pero... No fue como de que... Auch. O sea, yo no lloré, pues. Ni así. Es que, güey. Eres... Sí, no tengo sentimientos, pero ahora es sensible. Es que para un... Pero... Es que es bien extraño, porque para algunas cosas sí... Sí te... Sí te... Es que pedo. Nada. Para algunas cosas sí te llegan, pero para otras no. Como la de la peor persona del mundo. Esa mamada que ella la vi, o sea, es una mamada, güey. O sea, no te creas, no la he visto. Nada, no te creas. Es un peliculón, tiene que verla, o sea... Peliculón loco, como decían ahí en... En el radio, en el cine de Citipolis. Este... ¿Quién verga decía eso, güey? Gaby Mesa con Z y... Y su amigo. No mames, esto... Eso lo dicen ahorita. ¿También? Pues creo, ¿no? O sea, es que ahorita está Gaby Mesa, ¿no? Ahorita. Sí, pero antes también lo decían. O sea, cuando recién inició como esta cosa de Gaby Mesa en la radio del cine. Decía... Peliculón loco, amigos. Ajá. Y eran películas bien tontas. De que los minions o así. Bueno. Pues bueno, aquí ya está mi veredicto. Película chida para ver. En cines. ¿Mejor que Morbius? Yo creo que sí. No mames, ¿ya viste que están destrozando a Morbius? Sí. No mames. Definitivamente hoy perdió el cine, amigos. Ya sé, güey. Y ni siquiera lo están viendo. Güey. De hecho, por eso... Es que ayer fui al cine. Pero... Solo estaba Morbius. Y... Y la de... Jujutsu, güey. Así de malo está... El panorama. Y... Dijimos... No mames. No vamos a ver Morbius, güey. Vamos a ver... Eh... Jujutsu, güey. Se pudieron haber Jujutsu nada más porque no estaba en ningún otro peli. Ajá, güey. Porque... Bueno, y porque tú me dijiste que estaba buena. Dije... Bueno. Pues es que no teníamos contexto en nada, güey. De Jujutsu. No, ni yo. Pero aún así lo entendí. Entonces, por eso dijimos, bueno... Bueno, sí, yo sí tenía contexto. Un poquito, pero tenía. Ajá, entonces... Pues yo nada más tenía el contexto que tú me habías dado, güey. Aquí. Literal. No lo sabía nada. Ajá, güey. Que nada más me dijiste que tenía un demonio y... Era como Harry Potter. Y ya. Y por eso dije... Y que era visualmente bonita. Y ya. Y así convencí... A... A... A pitar ya. A hacerme caso. Muy bien. No, pues sí. O sea... Sí, en resumen, está chida. O sea, si la van a ver... No... No van a ver la panacea. Pero... Sí se la van a pasar bien. No, por eso... Probablemente descubran una saga nueva. No, por eso, pero... Me sorprende lo de Morbius, güey. Qué triste. O sea... Ah, es cierto. Estamos hablando de Morbius. Sí, por eso. Entonces, ¿por qué te fuiste? O sea... Otra vez. Hacia aquí. Hacia Jiu-Jitsu, güey. Le hiciste parkour. Ajá. Parkour. Ajá, güey. Pero... No sé. O sea... Qué triste, güey. Yo creo que se va a terminar suicidando... Yared Leto, güey. Porque... No creo. Si yo fuera él, nada. O sea... Obviamente. Tiene 50 años. Tiene un cuerpo perfecto. Es rico. Es rico. Tiene una banda. Claro, obviamente. Pero, pues, es que los gringos... Es que los gringos están locos, güey. O sea... Son tan egocéntricos que... Sí, yo creo que si no... Eh... Si no triunfara esta película... Yo creo que sí se suicidaría. Solo porque no triunfó esto. Y ya. Dice... No, ya no tengo nada por qué vivir. Y ya. Se muere. Yo creo que ya el atleto es como... Luis Gerardo Méndez de México. Porque es un buen actor. Pero... Siempre elige los peores papeles. Es como que se puede... Manifizar... Así detenidamente... ¿Cuál papel le va a quedar peor... Para interpretarlo peor? Y lo hace. O sea... Siempre se supera. No, sí. Definitivamente ha tenido buenos papeles. Pero cuando estaba joven, güey... Cuando estuvo joven... Tuvo sus mejores papeles. Ah, pues yo recuerdo el de Daya... El de Dallas Buyers Club. Creo que ganó un Oscar, ¿no? ¿Cuál? La de... Bueno, la del Club de los Desahuciados. Ay, no me acuerdo, güey. Ay, creo que no te acuerdas. Eso no lo vi. Se interpreta a una persona... No sé si trans... O gay. O sea, no me acuerdo si es trans. Ah, ya me acordé. No, ya nomás me acuerdo de Fight Club. ¿Sale ya recuerdo en Fight Club? Sí, güey. ¿No te acuerdas? Le parten la cara. Pero es secundaria, ¿no? O sea, no es un personaje... Ajá, sí. No, no es... Por eso no me recuerdo. Le parten el hocico. Y en Requiem, ¿no? En Requiem for a Dream. También salen Nobori. ¿Qué más? También... El Joker. El Joker. ¿Qué más? Nada te creas. Es mal actor, güey. Ah, sí tiene buenos papeles. Algunos. Ah, pues, por ejemplo. Acaba de salir en la de Gucci. Me dijeron... Brian me dijo que... Tiene un papel bien exagerado. Bueno, o bueno. Como que... Dice... Como que se... Se vino arriba. Y como que hizo lo que él quiso. O sea... Fue como que ni siquiera se guía las instrucciones del director. Y... Él dotó de su... De su personalidad del personaje. Y no le quedaba bien. Era como que... Como que muy... Muy Joker. Muy de broma. Ajá. Del bromas. Ok. Pues no sé, güey. Mejor que se dedica a cantar. Y hacer guapo. Gracias. Ya sé. Pues en este... Pues no sé. O sea, te digo. La neta no puedo juzgar la... La peli. Porque ni la vi. Y ni pienso verla. Pero pues ya las reseñas la están haciendo... Caquilla. Así. Pero mal plan. Y... Y ni siquiera se ha estrenado, güey. O sea, porque... Creo que ayer... No, no te creas. Ayer se estrenó. Sí. Entonces... Ah, pues hoy es viernes, sí. Yo no sé por qué pensé que era martes. Yo pensé que era jueves, güey. Pero... Yo pensé que era... Vivimos en realidades diferentes. Pero bueno, este... El caso es que sí. Ayer se estrenó. Bueno, hoy es viernes, por si acaso. O sea, por si están viendo esto, pues después. ¿Qué? ¿Así va a ser? Sí, así va a ser. Porque no creo que ya son las 10 de la noche, güey. O sea, no lo voy a subir ahorita. O sea... Probablemente lo estén viendo el lunes o no sé. O el domingo. O el domingo. Pero bueno, este... El caso es que... Pues creo que está siendo un fracaso. O a la manera no. A la manera el fin de semana ya remontó y... Está siendo un éxito. Pero... Pero por las críticas está yendo muy, muy mal. Y la neta no me da ganas de verla, güey. O sea... La neta... Me da hueva. Porque siento que va a ser como Venom. Y dicen que lo único que vale la pena es como la escena post-creditos. Y dicen que es como lo mismo que Venom, güey. O sea, que no más... Conecte con Spider-Man. Ajá. Que no más sale... Creo que este güey... ¿Cómo se llama? El cuervo. De... De Michael Keaton. O sea... Ya ves que sale... El pap... El que es... Sí, sí. Ajá. El cuervo de... Del Spider-Man. Que no más sale ese güey. Que... Creo que le dice... No sé qué mamadas al Morbius. Y ya. O sea, conecta con el universo de Holland. Creo que sí. Porque se supone que está con... O sea, Morbius está en el universo de Venom. Entonces... Eh... Pues ya ves que se juntaron los universos ahorita que pasó todo el pedo. Y pues... Venom viajó al universo de... De... Holland. Entonces supongo que... Eh... Los personajes del universo de... De Holland. También viajaron a universos de... Otros... De... De los de acá güey. Entonces al final... El caso es que nada más son como... Referencias, ¿no? O sea... Ajá. Como para seguir extendiendo el pedo. Nada más para... Que digas... Anome... Los universos... Pero pues ya... Ya pasó güey. O sea... Ya no me vas a... O sea... Ya no me vas a hacer... Ir al cine... Con esas mamadas... A menos que... Sea algo grande pues... O sea... ¿Perdí que será lo grande? Pues Doctor Strange güey. ¿Así no tienes ganas? Sí. ¿Por qué? ¿Porque van a salir los de X-Men? Nada. Nada más porque... Sam Raimi la dirige. Y ya. Y ya. Nada más por eso. Literal. Y por el nombre. Porque hace referencia a Lovecraft. Pero... No más. Pero... Pero pues ya que salió... Ya que salieron los Spider-Man's... A mí ya no me van a hacer... Ir tan fácil... Al cine... Con eso del multiverso. Es el pedo que te digo güey. O sea... El pedo que le estén dando a los fans... Lo que quieren... Es que cada vez necesitas más... Y 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 más... Ah... Pero si no lo hubieran dado... No. No. Ya sé. Estarías molesto. Pero pues... El pedo es que... Estas películas ya pequeñas... Como Morbius. O sea... Sí. Ajá. Ya. Aparte que es un nuevo personaje. Ya no... Ya... Yo ya... Yo ya no pienso verla güey. O sea... La neta... Me da un chingo de flojera... Ir a verla. Porque aparte de que... Ya las críticas dicen que... Es de fórmula... A más no poder. O sea... Formulísima... Venom... De que... Eh... Pues es básicamente un antihéroe... Que al final se hace... Pues completamente héroe. O sea... Pues... Pues... Qué mamada, ¿no? Eh... Pues a ver qué pasa, porque... Esto de los multiversos... Se está poniendo de moda. Ya se viene... Se viene Flashpoint. Se viene Flashpoint. Flashpoint. Pues a ver qué pasa. Con su libro. Flashpoint. ¿Sí viste lo que pasó con el Ramírez? Ah... Sí... Que le pusieron una orden, ¿no? Otra. O sea... No deberías darnos risa, pero... Está en la cárcel. No sé si ya salió... Pero... Cuando yo leí noticias estaba en la cárcel. No, no... No lo leí bien. Sinceramente. Creo que se metió a la casa de alguien y... Lo semenazó de muerte. No, mami. Sí, güey. Está bien loquito, ¿no? Ajá. Es como que... Como que se quedó atorado en su personaje de Kevin. Y ya. Como que... Ajá. Como que se quedó ahí atorado en su personaje de Kevin. Y ya no... No pudo salir. Ya sé. Pues... Y si no han visto... Tenemos que hablar de Kevin. Es una muy buena película, ¿eh? Está bueno, está bueno. Habla sobre los tiroteos en escuelas de Estados Unidos. Entre otras cosas... Muy buenas, muy buenas. De psicólogos. Pinche bad. Todo tonto. Pues bueno. Este... Pues un abrazo a Ezra. Esperemos que esté bien. Ya sé. Porque tiene que ir a hacer flash. Ya sé. Pues si quieres ya pasemos a tu lista. Mi súper lista. Pues ya les dije más o menos lo que vi. Se lo voy a decir rápido. Y nada más me voy a detener en las que yo considero que no he hablado todavía. Va. Batman. ¿Ya hablamos de Batman? Sí. Kimetsu... Kimetsu no Yaiba 1. Kimetsu no Yaiba 2. Y Kimetsu no Yaiba 2. O sea, la primera temporada y luego vi la película y luego la segunda temporada. O sea, lo que nunca pensé que iba a ser en mi vida, lo hice. Ya sé. Y yo todavía no veo la segunda. Ya lo voy a ver este fin, espero. Sí, para poder hablar. Yo, mira. Ah, te voy a decir algo, pero no me voy a pasar de lanza. Sí, no. Cortaría aquí y ya. Nunca volvería. Ya vi la de no te metes con los datos. Está muy chida. Yo creo que te va a gustar, ¿eh? Si la ves. Ajá. Este... ¿El documental? Es un documental, es una... O miniserie. Más bien. Es una miniserie. De episodios de 50 minutos. Creo que son 4 o 5. ¿4 o 5? No, creo que son 4. Ajá. Creo. Pues sí. Habla básicamente de... De cómo un grupo de internautas logran dar con... O más bien, buscan pistas por internet de cómo capturar a un asesino de gatos que luego sobrepasa de animales, ¿no? Está muy chida. Sí. Es como... Sí, es una serie de documental. Suena cagado. Ajá. A principio sí es como de broma, pero luego sube esta intensidad. Está chida. La peor persona del mundo, pues ya hablé de ella. Creo que es... La película más bonita que he visto en los últimos 10 años. Qué hermoso. No, no está bonita, está bien triste. Yo logré identificarme con un personaje. Yo creo que si la llegan a ver... Y les ha pasado algo similar, se van a identificar muy chido con... Bueno, muy chido no. O sea, se van a identificar mucho con cualquiera de los personajes que se salen ahí. También vi Undone. ¿Viste Undone? Sí, mon. Está buena. Está muy chida, ¿eh? Ya estoy esperando la segunda temporada. ¿Qué sale este año, según yo? Yo no. No sé cómo la van a hacer porque... Según yo. O sea, a mí me gustó el final. Ajá, te lo dejan como abierto. Entonces, tú te puedes imaginar si en realidad esta chica estaba... Pues si estaba mal, si tenía esquizofrenia. Bueno, spoiler. Ya sé, o sea... Spoilerazo. No, o sea... Bueno. Sí tenía poderes mágicos. Bueno, spoiler. Yo creo que los voy a tener porque, o sea, no mames. O sea, va a seguir la trama, güey. O sea... Entonces... A mí me gustó mucho el hecho de cómo tratan las enfermedades mentales. Porque sí podría ser un buen retrato de cómo una persona va escalando poco a poco en su enfermedad. Y cómo la gente se va dando cuenta de eso también poco a poco. Y también cómo el miedo de esa persona que se nota como que está mal. Pero al mismo tiempo se creen sus mentiras. O sea, sus mentiras. En el caso de que no tenga algo así. Y... Está chido. Porque, no sé, a mí me gustó mucho. Y la animación está muy chida. Me recuerdo una película. Pero no recuerdo cómo se llama esa película. Pero está hecha de la misma manera. Que es que graban a los personajes. Bueno, graban las acciones del actor. En un fondo blanco. Y los mandan con un artista. Y ese artista dibuja todo. ¿No es la de cartas de Van Gogh? No, es otra. La de Sky, no. ¿Una donde sale Keanu Reeves? No sé. Ya no me acuerdo. No me acuerdo quién salía. Pero es muy similar la animación. No, no es similar. Es igual la animación. Sí, es que ha habido... Ha habido varias. Ha habido varias... No es la primera que lo hacen. Ha habido varias películas que lo han hecho. Ah, pero tiene que ver con sueños. Creo que esa película tiene que ver con sueños. O sea, esa técnica de animación la utilizan mucho como para poder hacer eso. Para poder como que... Pues sí, hacer cosas que no se pueden hacer en... En una película live action como todo. Y se quieren ver como más realistas que en una animación tradicional. Sí, ¿no? Sí. No sé, no digo, no me acuerdo cómo se llama, pero... Cool. Si pueden ver un don, muy chido. También terminé de ver... La de... Ok, this not ok. O en español, esta mierda me superan. Y yo no sabía que la habían cancelado. Ya estaba bien picado. ¿La cancelaron? Yo tampoco. Sí, la cancelaron. O sea, ya no van a ser la segunda temporada. Y la primera temporada sí termina muy así como... Que no se espera lo que pasa en la siguiente temporada, amigo. Pero no. La cancelaron. Entonces. Lo único que me queda es comprar el libro. Ya, sí. También la pueden ver, esta mochidad. Sale... Salen algunos personajes de los que salen en It. No, chicos. Yutsu Kaisen, ¿ya hablamos de ello? Vi la de los tipos malos, que también ya hablamos de la semana pasada, eso. Terminé de ver... Promised Neverland. El anime. Ah, sí. ¿Qué me dijiste de...? Ah, digo, no quiero hablar mucho de eso, pero... Pues, es un grupo de niños que ven en un orfanato y descubren algo muy tétrico. Así, uff. Tétricón. ¿Está chido? Sí. Está muy chido. Muy, muy chido. Muy chido, no. Pero sí está chido. Más chido que... O menos chido que aquí. Yo digo que sí está más chido que Dragon Ball. Nada, te creas. A ver, pues sí. Está chida, está chida. Está... Pues tiene un mensaje tétrico, te digo. Bonito, tétrico... Un mensaje tétrico. Y bonito. O sea, no, es que si les cuento que de qué va, pues ya se los arruino, ¿no? Entonces, es un grupo de niños que vienen en un orfanato, descubren un secreto que tiene ese orfanato y quieren escapar. Entonces, durante los 12 episodios que duran, se van... Como van haciendo un plan para escaparte. Ok. Tienen que verlo. Está en Netflix. Tal vez la vea. Tal vez la vea. Ya tiene otra temporada, pero me dijeron que la segunda temporada como que se escapa totalmente de lo que tenían originalmente y ya no tiene nada que ver. Entonces, a mí me dijeron que no la viera, la segunda temporada. Entonces, no lo voy a ver. Pino chaval, ¿no? Y tú haces caso. Sí. Este... Es que yo no sé nada de anime. Entonces, cualquier persona que sepa un poquito más que yo, le voy a comprar. Pues ve One Piece. Aún me quiero. Este... Terminé también de ver Kotaro vive solo. Esa está bien bonita. Ase sí me gustó. ¿Kotaro vive solo? Kotaro vive solo. También está en Netflix. De hecho, es original de Netflix. No, eso no. Es un niño de cuatro años que un día llega a unos apartamentos y vive solo. Ajá. Literal. Ajá. Entonces, el protagonista del... o el coprotagonista del anime se llama Karino. Tiene que... O sea, pues va descubriendo por qué vive solo Kotaro. Es un niño. Y... O sea, al final sí. O sea, el trasfondo de por qué vive solo sí está bien... Bien creepy. Muy bien. Ajá. Y luego vas viendo... Sí, es que a mí me gustó porque tiene cosas que tienen que ver con lo que estudio. O sea, yo veo en la universidad que iba a... Eso conecta con lo que yo he visto. Entonces, tiene la oportunidad de verla. Veanla. Dura 10 episodios y cada episodio dura 20 minutos. Ok. Sí, está muy chido. Está muy bonita. Te vas a reír mucho. Y, pues, finalmente vi Familia de Medianoche. Familia de Medianoche. Es un... Está muy chido el documental. Sí te saca... Está emocionante y luego te saca coraje y rabia y impotencia, ¿no? Porque... No sé. Habla acerca de las ambulancias en general. El servicio de ambulancias privadas en México. Particularmente en la Ciudad de México. Pero luego comienza la película con un dato perturbador que yo no sabía. Y es que la Ciudad de México nada más opera... O sea, el gobierno nada más opera 45 ambulancias públicas. El resto son están a cargo de personas... Pues sí. O sea, de personas que tienen ambulancias privadas y cobran por el servicio. Entonces se ve cómo pelean... Pues sí, básicamente se pelean por el servicio cada vez que les llega uno y a veces ni siquiera les pagan. Y... No sé. Está... No sé. Es una... Dura hora y media y es una hora y media bien... Bien... Bien intensa. O sea, sí está chido. Simón. Sí. Ese ya... Ya lo había visto. Está chido. Y ya... Está chido. Y eso fue todo lo que vi este... este mes. Sobre todo vi anime, pero también vi algunas películas y series que no eran animes. Entonces, pues... Ahí está. Hoy comencé a ver un anime. ¿Cuál? Se llama... Con Isan no puede comunicarse. No, sepa. Estás viendo animes bien raros. Es que me lo recomienda Netflix. es de una chica que no puede hablar porque tiene fobia social. Ah, ok. O ansiedad social. Y... No es guatemote. No. Y... se propone hablar con cien personas en... o sea, como objetivo. Ah, ¿sí? Ajá. Suena cagado. Bueno, suena... ¿Es como comedia? No. Sí, es una comedia. Hasta ahorita lo que yo llevo es una comedia. Que llevo un episodio. Y dura... Ajá, dura 12. También tiene 12 episodios nada más. Entonces, está cortito. Se ve una cagada. ¿Cómo se llama? Comisan. Creo que Comisan no puede comunicarse. Está en Netflix. Te digo, es de las más vistas ahorita, entonces, si te metes y pones no puede comunicarse, te va a aparecer. Arre. Ya está. Creo que hemos llegado al final del programa. Pues, muy bien. Gracias por sintonizarnos. Sintonizarnos. 4.7. Ya sé. Con 20.000 watts de potencia. Sia, 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 Sia. Pues, muchas gracias por vernos. No creo que hayan llegado hasta acá. Y si sí, que no creo. De hecho, será un ejercicio muy interesante si alguien llega al final que nos lo diga. O sea, pero literalmente. Es más, estás obligado a decírnoslo. Es más, güey, vamos a poner este, una, una palabra clave aquí, justamente, aquí, que pongan en los comentarios esta palabra clave para que nosotros sepamos que llegó hasta este punto del video. ¿Cuál? sea, que ponga, lo sé, a ver, que ponga, que será bueno, que ponga gato dormilón. No tiene sentido. Me late. ¿Cómo? Me late, me late. Arre, que ponga gato dormilón. O sea, no lo va a poner nadie porque nunca nadie nos comenta literal, o sea, literalmente, pero, bueno, se vale. Pero si eres un buen samaritano y hasta aquí, nosotros sabemos que lo va a hacer. O a lo mejor le dio hasta el final, así como de clic, al final, y de repente estaba viendo y dije, ah, mira, gato dormilón. A ver. Y le ponen a ver. Tienen una gran oportunidad porque ahorita que no somos famosos, se van a dar a notar. Entonces, algún día cuando ya seamos famosos te vamos a recordar mucho. Te vamos a invitar a nuestro meet and greet en primera persona. Yo que tú aprovecharía esa oportunidad. Este men. Porque algún día vamos a estar ahí parados en los Oscars recibiendo nuestro premio a mejor podcast. Recibiendo bofetadas. Ya sé. Pero bueno. ¿Tuviste que Chris Rock aumentó sus ventas de su show en un 641%? ¿Sí? Sí. Güey, te digo, yo digo que sí está... Fuego por fe, suerte. Nah, yo digo que sí estuvo planeado, güey. No sé, ya no me quiero meter en polémicas porque me fundan. Me mandan a matar. Ajá. Ahí sigue. Nah, yo digo que sí fue planeado, güey. ¿Viste el video de Dross? Todos los... No. Ah, es que Dross subió un video. Tienes que verlo para tener una opinión. ¿Ah, sí? ¿Subió un video? Sí, de que... Ajá, justamente eso, de que está planeado. Pues que sí, güey, o sea... Todos los discursos los revisan, güey, ¿no? O sea, para que... No sé, no sé. No sé si les den libertad creativa a los comediantes. Porque no sé si viste... Bueno, pero eso no era de la academia. Ajá. Pero el de un comediante que hizo un montón de burla a todos los que estaban en la sala. De los... No me acuerdo si era de los Globos de Oro o de los Emmys. Era algo así. No, no, no lo vi. De hace como dos años. Que le dijeron Baby Yoda a este... Baby Yoda. ¿A qué? ¿Cómo se llama? A Martin Scorsese. Ajá, no sé. Ajá. Y luego le dijeron al de Apple que tenía fábricas de... fábricas con niños explotados en... Así, pero se lo dejaron su cara. ¿Y se enojaron o qué? No, pues estaban ahí. Ajá, y luego les dijo a todos los de Hollywood que tenían... que eran unos pervertidos. y le dijo a Leonardo DiCaprio que en lo que llevaba de discurso su novia ya había sido... ya era demasiado grande para él. Pero solo lo sacamos. Ajá, entonces está muy chido, está muy divertido ese... ese speech. No me acuerdo cómo se llama el comediante, pero es muy famoso. Digo, es como de hace dos años o tres. Y ese estuvo pesado porque se los dijo en su cara. Pues yo creo que sí fue planeado como Dross. Yo apoyo Dross. Dross patrocina, no sé. Aunque no he visto su video, pero... Pero mientras más lo pienso, más creo que... más creo que fue obra de... obra de el señor Oscar que les dijo vengan acá, yo creo que necesitamos algo para hacer que este pedo vuelva... Se haga relevante. Ajá, para que vuelva a ser relevante. Mientras más lo pienso. Pero bueno, hasta aquí el programa de hoy. Díganos ustedes qué piensan. ¿Creen que todo fue planeado? ¿Creen que estamos en la Matrix? ¿Creen que los gatitos dormilones existen o no? Déjenos sus dudas y comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Bye.